Considerando que ya son 6 décadas de historia de nuestro rock y queriendo estar un poco más cerca de ti, quisimos preparar este especial conmemorando a los 5 bateristas virtuosos en la historia del rock boliviano. Comencemos. Charlie Barrio Nuevo, la pureza del rock. Que dando origen al proyecto Luz de América a finales de los años 70, se convirtió en uno de los músicos más importantes de toda la década. Precisamente por su formación multi-instrumentista y por su genial capacidad de interpretar la batería, grabando los primeros discos de Luz de América en los años 70 y participando además en proyectos importantes como Winka y en discos memorables como el de BJ4, el origen de Julio César Paredes y con Laya tocando otros instrumentos. Los principales aportes de este gran artista a la historia de la música nacional tiene que ver indudablemente con la innovación de estructuras progresivas en las composiciones, e importante incursión en la fusión de estilos y la adaptación de ritmos latinos en el rock boliviano. Además de convertirse en uno de los eslabones fundamentales del paso histórico del rock a la música disco en Bolivia. Fernando de San Ginés, la maestría. Músico importante que incursionó en la nueva ola boliviana a finales de los 60 con grupos como Los Dijes, Magic Sound o The Brick. Experiencia importante para que más adelante pueda aparecer en uno de los discos fundamentales de la historia de la música contemporánea boliviana. Sol Cimiente Sur de 1978 se constituye como una obra con una unión de influencias vinculadas al folclore, al jazz y a la música de progresión latinoamericana. Otro de los aportes fundamentales de este gran artista se dejaría notar apareciendo en una de las producciones más importantes de la trayectoria del grupo Huara en 1982, siendo parte de la grabación del disco Pussy, una obra fundamental a la hora de buscar los antecedentes del folk rock en Bolivia. No olvidemos por otra parte que en el año 1976, Yoni González invitaría a Fernando de San Ginés a participar en uno de los discos más importantes de la historia de jazz en Bolivia, jazz a 4000 metros de altura. Entre los aportes fundamentales de Yoni González tenemos a la fusión de estilos, la adaptación de ritmos latinoamericanos en el folclore rock boliviano, la implementación de influencias vanguardistas en el folclore, y así también tenemos a uno de los precursores rítmicos del jazz en Bolivia. Germán Urquiri, la esencia A principios de la década de los 70, Cochabamba sería la ciudad que debería nacer a uno de los proyectos icónicos de la historia del rock boliviano. 50 de marzo destaca precisamente por ser uno de los proyectos vanguardistas de la década de los 70, proponiendo un alto a la imitación y una nueva ventana para la creación musical. De la mano de la habilidad innata del baterista Germán Urquiri, 50 de marzo de feria plasmado en 1971 su primer disco Cicerone. Un año más tarde, siguiendo la misma línea, sería lanzado el segundo EP de 50 de marzo, donde destaca la canción Chapare. Más adelante, en el año 1974, Germán Urquiri formaría parte de uno de los proyectos más interesantes de la historia del rock sudamericano. Estrella de marzo constituye el inicio de la influencia del rock pesado en Bolivia. Con algo de psicodelia y algo de rock progresivo, y también algunos atisbos de heavy metal, sería lanzado en 1974 el mítico disco A los niños con amor. Líricas cargadas de poesía, riffs intrigantes, voces agudas, sin duda una de las obras fundamentales de la historia del rock boliviano, que, aunque en su época, fue poco conocido y bastante vanguardista, en la actualidad es uno de los discos más buscados por la melomanía internacional, existiendo reediciones para varios sellos internacionales, tanto en CD como en vinilo. Otra de las obras fundamentales de este gran baterista, es la grabada en el año 1975, junto a la reunión del 50 de marzo. Ayer y hoy es uno de los discos menos valorados, y más importantes de la historia de la evolución del rock en Bolivia. No solo por ser el resultado de toda la trayectoria artística, de los músicos que aparecieron en el mismo, sino también porque a través de este, podemos ver una evolución fundamental, que sería asumida por los músicos una década más adelante. Finalmente podemos decir, que Germán Norgiria es un baterista que resalta por su creatividad, por ser el precursor del beat progresivo en Bolivia, por ser también uno de los precursores de la fusión de estilos, logrando inir a la música andina con el rock pesado, por ser uno de los iniciadores del rock pesado, Stoner y Psicodelia en Bolivia, y por ser el precursor del heavy rock, desde el punto de vista rítmico. Jers Cromenboldt, La Solidez, importante baterista que aparecería en la primera mitad de la década de los 70's, con la producción del disco Tabú en 1972. Un año más adelante sería parte de la grabación del legendario disco El Inca de Guara, obra fundamental e importantísima de la historia de la música boliviana, disco que se encargaría de mostrar al mundo la unión de la música progresiva, y la influencia andina a través de la capacidad de músicos virtuosos. En 1975, el producto propuesto por Guara daría un viraje radical, mostrando folclore de progresión. Es en estas circunstancias que toda la habilidad de Jörg Cromenboldt se expone a través de cada una de las canciones de la obra, logrando impresionar por la sobreposición de la influencia andina con técnicas vanguardistas de su instrumento. El disco Paya de 1976 sería la muestra fehaciente de la evolución de este tipo de música, que mostraría su más alta expresión en discos como Pesca de 1989 y Sokta del año 1992. El año 1997, Jörg Cromenboldt también formaría parte de una de las grabaciones más importantes del grupo Guara, el disco Pacailco, donde podíamos ver folclore progresivo, folclore autóctono y también folclore criollo, con una fuerte influencia rítmica a cargo del gran maestro. Aparecería colaborando también a obras fundamentales como el origen de Jörg César Paredes y el primer disco de Conlayas, apareciendo también en las reuniones póstumas del grupo, y el reciente hito musical denominado Guara Sinfónico. Jörg Cromenboldt Alvaro Córdova, el power drum boliviano. Precursor también del rock progresivo sinfónico en Bolivia. Es uno de los iniciadores de la fusión de estilos de la música andina con el rock progresivo. Impulsor de la implementación de la batería acústica en el folclore. Precursor del jazz y recordado maestro de muchas generaciones de bateristas. Álvaro Córdoba, el power drum boliviano. Luego de debutar en grupos nuevo oleros como The Turtles, a finales de la década de los 60 sería parte de uno de los grupos más importantes de nuestra historia musical. El power trio dejaría grabado en 1969 una especie de tributo al rock de vanguardia, con canciones que de alguna manera sirvieron para introducir a la juventud en el rock que se estaba escuchando en todo el mundo. Un año más tarde y con la inclusión de Bob Hopkins, el trio constituido por Javier Saldías en Bajo y Voz, José Eguino en guitarra y Álvaro Córdoba en batería, grabaría su primer disco con composiciones, mostrándose como uno de los conjuntos más adelantados para su época, con una proyección importante que rápidamente captó la atención del público internacional. Y cómo explicar la notoria evolución del drum power boliviano, sin decir que este gran artista tuvo un acercamiento con uno de los precursores de rock argentino. Experiencia junto a Maharna que lo llevaría a formar parte de uno de los conciertos más importantes de la historia de la música sudamericana, Barrock 1972. Es por ello tal vez y a su regreso de Estados Unidos y la reunificación del power trio, que ve a la luz uno de los discos insuperables de la historia del rock boliviano. Gusano mecánico de 1974 expone evolución técnica, virtuosismo instrumental. Por otro lado es también una de las pocas obras temáticas de la historia de nuestro rock, que año tras año cautiva a público internacional y retroalimenta el valor inalcanzable del rock boliviano a la juventud. Sintetizadores, distorsiones, instrumentales largos, además de una tapa desplegable, son algunas de las razones que convierten a este disco en uno de los mejores que puedas escuchar en tu vida. Álvaro Córdoba es sin duda el precursor del rock progresivo en Bolivia, asimismo es precursor del rock experimental, la fusión de estilos con el jazz y el rock progresivo, el desarrollo de la técnica sincopada y velocidad en la ejecución. Solo resta agradecer Álvaro Córdoba por todas las obras dejadas a través de los años. Álvaro Córdoba, Álvaro Córdoba, Álvaro Córdoba, Con estas imágenes nos despedimos Les saluda Julio César Moya Hasta una próxima oportunidad Y gracias por seguir a Años Luz Tributo al rock boliviano